El misterioso muñeco de oro, leyenda maya, lo que encontraron en el cenote del rancho Santa María, cuatro peones lo tocaron y se enfermaron. Uno falleció y el dueño se lo llevó a su casa y cuando lo fue a ver ya no estaba aquel objeto donde lo puso. Ahí va la historia. Cuatro muchachos contratados por el señor Tum que cuando limpiaban el cenote sacaron una escultura de oro que se encontraba semienterrada en ese lugar. Cuenta el señor Tum que al encontrar esa figura de oro lo guardó junto a unas piedras de la cueva pero no las sacó, le puso muchas piedras encima y al acudir al otro día se dieron cuenta que había cambiado de lugar y estaba el artefacto encima de la pila de piedras dentro de la gruta. No conforme a esto lo agarró y lo llevó a su domicilio. Que cuando sacaron esa escultura de oro, aquellos jóvenes se empezaron a enfermar. Tuvieron que ser ingresados a un hospital y uno de ellos falleció. El muñeco tenía que ser devuelto para que los otros recuperen la salud. Si no, siguen cargando el mal aire del cenote. Las personas antiguas dijeron que estuvo muy mal pues tenían que pedir permiso a los ancestros que cuidan ese cenote mediante rezos y ofrendas que debía ser un ishmem. Los jóvenes cargaron el mal aire de los ancestros al despertar las energías del lugar tomando la esfige de oro antes de agarrar y sacar algo deben de hacer un ritual. Los jóvenes y familiares hicieron un culto en el cenote por lo que hicieron para que no se sigan enfermando. Chauve. Chauve.